mmm ya llegamos, ya se que no me conoces pues bien, pero pues ira Hey cuadrilla, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a la playa, Bucket, una pues primero ir a tal estudio y después manejar, Bucket, ahí está el primer tumbado no aguanta al menos a uno y piensa que no va a ser ¿Verdad dormido el gordo? ¿Ya dormí? Miren nomás No entiendo el gordo como se duerme y confía en el guara ¿Por qué ir al mercado del mar y ir a Cueño? Pues hoy vamos a ir a Nuevo Vallarta, primero nos vamos a quedar en una villa y después vamos a ir a un hotel acá a cinco estrellas del hongo Así es raza, ya venimos aquí, pues la verdad no sé dónde venimos porque pues yo no conozco para acá, la primera vez que vengo para este rumbo, aquí mi amigo Armando me saca seguido y confiándole la vida al guarache, la neta, no se ve que si sabe manejarse la rifa si no pues aquí adelantito que se baje, yo le doy unas clases más o menos le enseño como agarrar las curvas Así es raza, la mamalona, después se las enseño, llegó un carro y se le subió encima y me enchecaban el rin, así que ando a patín, pero está bien, me sirve para mi salud, para mi físico y ya se despertó mi compa el gordo, le despertamos, andaba bien enrolado el güey, pues está bien ¿Qué opinan de mi barba raza? Me dicen si me la dejo más larga o si ya me la rebajo poquito ahí con Arturín, ahorita le vamos a estar acá, le vamos a estar grabando el camino y todo vamos a hacer una parada, la otra mitad del grupo van en un uber y nosotros nos vinimos en la troca y a pegarle ahí se mira medio nubladillo, bonito paisaje, pero esperemos si no está lloviéndonos a cuatro días que vamos a estar por acá ahí venimos en la perrona nomás, viejita, pero se aguanta y el guaras, fíjense, el guaras no respeta ¿ya estamos en California o qué? qué onda tacuaches, acabamos de hacer nuestra primera parada, ya veníamos muy entumidos en el camino llegamos aquí a un opso, a hacer del baño y a comprar unas cosillas para el camino no sé, toda la raza, todos los tacuaches que venimos aquí pues se me quedan viendo, no sé por qué, ¿sabe verdad? vengo buchón ya nos vamos raza, porque aquí ya me están acarreando ahorita vamos a hacer, a ver si llegamos ya directo a Vallarta estamos aquí en Guayabitos, a ver si hacemos otro, aquí va mira, ah, chula de muchachos, no, no, aquí estamos llamando la atención de todos ya mejor nos vamos qué onda tacuaches, de aquí ya andamos llegando a la playa aquí ya venimos, este, cansadones del viaje ahorita, no qué onda pap, este, vamos aquí ya casi llegando a nuestro destino así, nuestra copa de corte ya se durmió qué hermoso pero nosotros, este, seguimos aquí en el camino un poco cansados, pap, pero ya saben, es típico pues, o sea, de viajar ahorita, vamos a ver si pasamos por un lugar donde se ve la playa, pap, y si nos grabamos ahorita no se hablar así, yo soy tacuache o sea, never, never, nada que ver, güey, o sea, nosotros puro río Vallarta, puro playa de caché o sea, pap, ya saben, típico de, de un tacuache fino no, la neta, me lo vengo curando, ya no hayo qué hacer, estoy bien desesperado, ya quiero llegar, no hayo qué hacer mi compa el gordo con el que iba patorreando se durmió, estos güeyes, pues, nomás se aman ellos ahí bueno, ya, ahí llevaban las dos manos agarrados los güeyes, iban de las manos agarrados pero, ya nomás vieron que empecé a grabar y ya se puso a manejar bien este güey así está, cuaches, este, ya casi, ya casi, aquí el, el mapa me marca que en 18 minutos, que tanto son 18 minutos, pero, ya no aguantamos ya vamos raza, miren, ah, no nos alcanzo a ver no sé días, pregunta de mitad, ya llegamos, estamos a 5 minutos de nuestro destino ¿cuántos? ¿cuántos? qué bonito es lo bonito miren yo ahora sí, a disfrutar, que la vida es corta mira, mira el taco mira, mira el taco con la GoPro, ve mira el taco, ay, grabando todavía, más chingones, güey aparte el taco, güey pechones, llegamos aquí, donde vamos a hacer escala, para irnos de aquí al río miren, este es el hotel, no, no es el hotel, es una casa, rendamos esta casa, está bien perrona, ahorita se las enseño por dentro está tranquilo, aquí viene el, el huarachi, Nike a ver si nos saco todo el agua todo esto es para nosotros, muchachos hay para los que no quisieron venir, miren lo que se están perdiendo que nos vamos llegando, ahorita nos vamos a ambientar ya me estoy saboreando la sal raza, pues nadie quiere grabar, yo creo que voy a estar grabando yo no sé si se agüiten, no sé si les guste como grabo mi personalidad y si no les gusta, pues ni pedo es lo que hay aquí les voy a mostrar la casa ahorita rentamos por una noche la salita está, está suave, aquí está gusto, está relajado la cocina, les voy a preparar un aguachile aunque no quieran estos güeyes a mi me vale eh muchachos les voy a preparar un aguachile ah quieren un cuarto, su baño su balconcito mire vaya un compa se ve medio a cama de malandrín pero no hay pedo eh güey, ya vi la cocina, les voy a hacer un aguachile no me hacen caso, me muevan al quiote senté tres pisos para caer bien, porque somos ocho acá está el tercer piso, ay ya baje 200 calorías ya vi la cocina güey, esta perro, para cocinar un aguachile Güey, pero nomás traigo tres trapos Yo no sé para qué hay esto Sí, como nada, vamos por camarón Un huevo con jamón También También De huevo y de chorizo Aquí mi compa es tatuado, mira Oh, es personalidad Serio, comporte Sí, el lugar amerita los buenos Mira Qué vida Ya llegamos Ya sé que no me conoces Pues bien Pero pues ira Ahí si quieres venir, te esperamos La cosa, primer día Y pues El taco estaba dormido Lo que pasa que venía cansado del viaje Entonces me chuseñecito No hiciste nada en el viaje Cállate Ahí, compa rica Ahorita me voy a echar un clavado Me voy a descansar Como les decía Es la primera parada Ya mañana vamos a estar en el río La que me va a hacer ahora, repito No, el va a hacer esa Es broma, mi cabalada Ah, estabas estrenando Nike Ah, taco No, 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 no sé No, 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 no ¿Qué raza jugando? ¡Necesario! Saludos para mis compas de Los Ángeles ¡Ah, mamá! ¡Pura Vales para pura verga! ¡Vamos a ver mi compa! El Guaranay Vamos a ir a buscar un restaurancito y a ver qué encontramos más No me peiné como siempre Y el taco El taco nomás quiere salir ¡Diario! No, no, déjales digo ¡Diario! No, miren, amigos Espérense, hermano ¿Por qué, amigos? Pero siempre me siguen los paparazzi Siempre me siguen las cámaras No sé si... ¡Ah, no me peiné bien! No sé si es por mi rostro O sea, no les puedo explicar Pero aquí lo que pasa es que mis amigos se enojan Y entonces yo les digo No, pues, si quieren ya no grabo Este... Pero no, como era la mañana Este... Yo traje el celular Este... Bueno, o sea, con lo que grabamos Todo el día Porque nomás querían llegar Y a disfrutar Y no quieren grabar Y pues tenemos que hacerles contenidos Todos traen estos zapatos Y entonces, pues O sea, yo los quiero dejar abajo A nuestros fans Y quiero mandar un saludo Para el chiquilín Q Ley de la laranja Lisco Que me dijo que los saludara También para mi amiga Siri De Oaxaca Miren de dónde tenemos fans Desde Oaxaca Un saludo Bueno, ahorita está en Guadalajara Pero le mando un saludo Y un besote Y si quieren saludos Díganos Y aquí se los mandamos Y por quién también Si quieren que los salude El Guarache El Armando Quien quieran Vamos comentar que Ya recibimos nuestro primer patrocinio Por Menuz Gaitán Ahí está el Rica Ya salió para viajar a la playa de ahí Es raza la neta Yo nunca había venido a la playa Es mi primera vez que vengo a la playa Esta es la primera vez que yo vengo a la playa Afortunadamente me tocó venir a una playa muy bonita Presentamos una casa Una escala perrona ahí Unos tres pues Pero mañana vamos a ir al río Armando patrocino Un saludo Un saludo Un saludo Este carro está pasadito de verga Y vean Convertible 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 Un bacho pica No no si aquí te encuentras de todo Normalmente me tocó venir aquí Ya por último La neta no sé Pues yo nunca estoy de venir a la playa Que la verga Que viajar Pero a la playa Pues yo no sé qué rollo Pero este güey Este güey que va aquí Viene a la playa Y se la pasa dormido Todo el puto día Todo el puto día Se la pasa dormido Yo no sé qué Me trae a la playa Y se queda dormido Eso como Como qué Se merece una putiza La neta ahora todos venimos bien uniformados A ver el baile Hay force Hay force Hay force Hay force Y Hay force Hay force box No más el armando Pero es más perra La nike Es para que ven y compren Al guarach Y ven Sela de tractor Fíjate ahí Es como un marcón No se crean La neta ando grabando Y grabando Porque con estos lentes Me miro Para que les cuento Vamos a echar una rasurada Vamos a comprarnos Para mirarnos Para mirarnos Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Y aquí ya me dejaron la cámara Yo no sé por qué Pero me gusta grabar Aquí está una placita Bueno no sé Unos placitas Como un andador No sé Y aquí ya no sé Y aquí ya no sé Y aquí ya vamos Y aquí ya vamos Como un tipo andador O como una placita Por si podría decir Hace falta el kiosco El típico kiosco Que hay en los pueblos mágicos Como nuestro querido Arenal Como de que no Aquí unos murales Están bonitos Están bonitos Están bonitos La verdad está muy a gusto El clima no se siente tan pesado Porque bueno Yo a veces he ido a playas Donde se siente un calor Así como húmedo Un calor pesado Que la verdad No está a gusto Y aquí no está El airecito fresco Este Está a gusto Para todas las personas Que se estén planeando Sus vacaciones Les recomiendo este lugar Nuevo Vallarta Vamos a un restaurante La verdad Aquí un señor Nos encontramos en el camino Nos recomendó unos Vamos a ver Vamos a ver que tal Graba mi jefe Graba mi jefe El papá de De gordo Donde lo vino a encontrar Donde se vino a reconciliar Eh viejón Llega, llega, llega Andale dile Dile apa Donde estaba todo este tiempo Una puta cera Yo te dejo Yo sé quien boxe El Raven ¿Quién creen que lo enseñó A boxear? Pues yo no Obvio yo no Andale gordo wey ¿Cómo vas a despreciar El amor de un padre? Cabrón Yo no te he enseñado eso La verdad Venimos muy tranquilos Viene un Se siente muy tenso aquí Hubo unos problemas Vamos a hacer un Brick Brother Un Brick Brother En la casa ¿Qué? Hubo unos problemas Que un wey Brick Brother Un Brick Brother Que un wey hizo esto Que el otro esto Un amargado No, no, no Vamos a hacer Un Brick Brother ahorita Dormido todo el día Y luego le digo Moxo Y se enoja ¿Cómo ven? O sea de cariño De compas Pero te vamos a poner unas cámaras Bien perronas ahí en la casa Y vamos al menos en el baño ¿Por qué no? Van a querer hacer contenido prohibido Y ese no es nuestro Eso no es de nuestro contenido Y pues la verdad Ya andamos viendo aquí que vamos a comer Y los vamos a dejar raza La verdad ni Bueno me imagino si han visto quién y quién ha venido Y ahorita se los voy a mostrar Aunque uno quiera Para empezar Ahí está Gubus Gubus Di tu nombre Y apodo El uno de Jesús Ponce Carranza Es muy serio Es una personalidad Él es muy serio No socializa casi Así cotorrea y todo Pero Véanlo Ni voltea a ver a la cámara Es todo un Es todo un papi A ver Ay no corro Espérame wey A ver wey Tu voltea Tu wey ¿Cómo te llamas? Tienes que decir tu nombre y te apodo Ricardo estoy en Facebook Andale También di tu Tinder Acá tu ¿Cómo te llamas César? Tu nombre completo Al completo wey Es Ernesto ¿Y tu apodo? No Tienes que apodo Tienes que apodo Y pues así ya los conocen Es El Gordo El Guarache Reven y Armando Y pues su papi Yo sé que no tengo mucho en la cuadrilla Pero pues me he ganado el respeto De estos muchachos Y yo se los agradezco por incluirme Y invitarme a todos sus ¿Qué onda yo? Sus proyectos También tienen unos buenos vergazos viejo Nada como creen Nada pues pero Nada como creen Yo soy jefe Bueno no soy jefe pero Soy influencer Es como una plaza Esto si es una plaza El otro que pasamos era que un andador Una plaza Aquí está el kiosco Ahora si lo que yo andaba buscando Se ve la playa Se ve la playa Es que nos vinimos hace rato Este no grabamos Porque íbamos por la playa Si se moja El celular Y nos vinimos caminando Pero no llegamos No no llegamos No no llegamos No llegamos Decidimos por uno Decidimos por uno Pues se ve rústico el lugar Y el menú Está completo el menú Venden de todo Marisco, carne, hamburguesas, de todo Ya nos puse Ya nos puse ahí Ya nos puse ahí Ahí ¿Eh? Ya nos van a acomodar el lugar para todos Y pues listo al mar Estábamos Ya le sirvieron a uno De estos vatos Méndigo chaval Le van a cobrar estos topos ¿Sabes por qué? Me lo llevo gratis Di algo chaval No, estoy yendo a empezar un mensaje Ay, perdón ¿Desde hasta qué? Desde... ¿Para bañarte? No ¿Las tres comidas? No Vamos a probar ¿Las tres comidas? ¿Las tres comidas? ¿Te gustó bueno? ¿Te gustó limitado? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Muy bien Sí Digo una vez Pues ya La verdad No grabamos cuando terminamos de comer No llevamos tequila Puros refrescos Miren No, eso no lo enseñes No, pero somos ocho Una botella para ocho no pasa nada Ahí está Ahí nomás quedó Esa la compró para... Para... Bueno, nosotros no tomamos Ni yo Pero la recepcionista nos pidió una Que la quería Que porque le quedamos debiendo Y pues quedó hasta Don Julio la dueña El chava quiere una bocinona, Irene Hoy se... Hoy se va... Se va a prender con esta La verdad es que sí nos hace falta una bocina Porque pues así Pues no se ambienta nada Podía no salir de ambiente pues Pero ahí sí El chava mucho Eh Eh Voy Eh Eh Vamos para allá mejor Oh ya ya quiero Graba ¡Ay! Que onda, pa... Aquel lado Que pueden ver A la izquierda Tengo una de mis Hola de mis hoteles Grandes Bueno, pues no muy grandes Pero más este... conocido aquí en bucería, solamente que no pude llegar porque estaba muy lleno es que tuve que plantear unas cajas por aquí cerca así es papas fíjate que a todos nos importa y la invitación está abierta para todos los que quieran venir a cotorrear ahí nos mandan mensajes y le mandaron la ubicación ya casi llegamos la verdad pues está bonito, hay muchos hoteles bonitos